Algunas cosas ya las tenemos definidas. Hace una semana, cuando, diez días, cuando hablamos, no sé si ni siquiera teníamos esta definición. Y no, claro. El tema es saber quién queda con quién ahora, ¿no? Mirá, lo que acá ya está claro son frentes. O sea, lo que es el frente renovador, es el espacio donde yo me encuentro, va a jugar en un frente donde va a estar el PJ y donde va a estar el medio ciudadano, entre otros partidos. Eso ya está. Lo que todavía no está, porque es una de las partes que no se terminaron de definir, que es parte de los pedidos del Frente Renovador, es cómo van a ser las candidaturas. O fíjate que todavía Sergio, si bien hacia abajo Sergio siempre nos dijo y nos transmitió algo que yo se los comenté en nuestra vida hace diez días, donde él quiere ser candidato a presidente, en primer término lo que primero él busca es la candidatura a presidente. Y si no, va a buscar en el lugar que sea, pero su idea es ser candidato a presidente. Y en eso está trabajando porque todavía no se terminó de declarar si va a ver lo que él está pidiendo, que es ir a la interna. Él está pidiendo participar dentro de ese frente, pero en una interna. Él quiere definir las candidaturas en interna. O sea, si lo que él está pidiendo se termina consensuando, vamos a tener una gran paso. Claro. ¿Crees que cabe la posibilidad de que haya todavía un gran reacomodamiento de acá al 22? En este reacomodamiento, por ejemplo, ¿existe la posibilidad, de acuerdo al criterio con el que vos analizás las cosas, de que Cristina se baje y en el armado suba a masa? Ah, eso yo te lo comenté hace 10 días, Raúl. Si vos escuchás el audio que hicimos la última vez, cuando no había definiciones, y hablaban de masa de gobernador, y hablaban de otras cosas, yo te comenté que Sergio estaba buscando esto y que todavía cabía la posibilidad de que Cristina se corra del escenario y sea masa del candidato. Es una variable que sigue estando vigente. Obviamente no está resuelto, pero eso es lo que va a pasar ahora en esta semana. Y nosotros, y todos los cuadros hacia abajo, también estamos esperando, porque de acuerdo a eso será lo que nos va a decir hacia abajo, qué es lo que tendríamos que hacer. Bueno, pero en este caso, ¿vos tendrías que hablar con la gente de la mesa de diálogo del PJ, por ejemplo? Vos sabés muy bien que esto es algo que ya, si se arma, se arma de arriba hacia abajo, y de arriba hacia abajo te dicen, en los distritos donde hay que consensuar candidaturas, y si no se va a interna, y en los lugares donde algunas cosas están consensuadas. Esto yo lo viví inclusive en otras alianzas. Sobre todo en los lugares donde hay intendentes de algún sector, que no es el caso de Tinamar, pero, por ejemplo, puede ser Villa Geser, donde seguramente el Geser se le va a respetar a Barrera la candidatura, por ser el intendente. Y si tienen que hacer una lista de unidades de acuerdo, tiene que ver con la lista de concejales. Eso sí, ya está programado en todos los distritos, tanto para un lado como para otro. En los lugares donde no hay un intendente, puede haber un acuerdo, como puede haber un encargo, un rapazo. Y se desvine ahí quién es el candidato. Está bien. Yo sé que acá podría haber un rapazo tranquilamente con estos sectores del PJ, e incluso, bueno, se anunció ahora la postulación de Matías Melía, está lo de Flavio Di Francesco, hay que ver qué pasa con Eraskin, bueno, qué pasa no, él quiere ser candidato de intendente, y con Gregorio Estanga, ¿no? Sí, acá no vamos a salvajear ni a poner en duda que hay un peso pesado de la política nacional que está jugando, que obviamente puede llegar a tener alguna influencia sobre algunos otros espacios, eso está más que claro, por su historia y por lo que el hombre contacta a través de estos armados. Entonces, seguramente que si hay alguien que va a tener mayor preponderancia en una lista de acuerdos va a ser Aníbal Fernández. Creo que no hay que pensar que es un parque cualquiera de nosotros en esa mesa de discusión. Pero la idea que se siga acuerdos es otra cosa, ¿no? Ahora, ¿es posible vos te ves trabajando con el PJ? No sé quiénes son, en definitiva, si vos me decís Martín Amelías, yo no tengo ningún problema, si vos me decís, no sé, Juanjo Dos Santos, no sé, me decís, la verdad que depende, Flavio y Francesco, políticamente no lo conozco muy bien, pero es una persona con la cual yo tengo buena relación. Ahora, Horacio Raskin es una persona con la cual tengo la mejor relación. No, me decís, Aníbal Fernández, nunca tengo un café. Conozco lo que conocemos todos por la prensa. Sí, 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 sí. Con lo cual lo dejo como una incógnita, porque tampoco sabemos que ahora en este escenario, estas cosas, termina ratificando su candidatura acá, o si termina haciendo algún acuerdo también hacia arriba, ¿no? Sí, sí, que también podía ser. Sí, realmente estamos todavía... La única claridad que tenemos es que ya sabemos el frente electoral en el cual vamos a participar. Después va a haber herido, va a haber gente que va a acordar, no pueden ser todos candidatos independientes, ni todos pueden ser primer y segundo concejal, eso está más que claro. Hay una ley de jupos, hombre y mujer también. Sí, también, sí. Vos me nombraste mismo, todos los que nombraste son hombres. Sí, sí. Así que, fíjate que si hay que nombrar el segundo concejal del sexo femenino, o sea, que son tanto los masculinos, Claro. ¿Cuál es la mujer? ¿No? Sí, bueno, dentro de lo que es el PJ estaría Adriana Meneghetti, pero bueno, habría que ver, ¿no? Bueno, pero por eso te digo, todavía creo que nos faltan varios días más para ver qué es lo que va a hacer acá. Seguramente hay espacios, vos me nombraste por ejemplo el PJ, me nombraste otros sectores que ya estaban acordados antes que el del Frente Arremovador. A lo mejor ellos ya tienen acordado. Probablemente ellos ya tengan acordado qué es lo que va, o cómo hicieron sus espacios el acuerdo en ese frente. Yo no lo sé. Yo lo que sé es el del Frente Arremovador. Claro. El Frente Arremovador todavía no definió si va a internas o va de vista de consenso. Estoy hablando de la presidencia, para abajo menos. Y el tema de alternativa federal, entonces, en Pinamar no cabría. No, alternativa federal no desapareció a nivel país. Consenso federal. Consenso federal, ahora, bueno, sí, consenso federal. No, la verdad es que esa avenida del medio que se intentó armar, en la cual varios creíamos que podía ser realmente una tercera acción fuerte, la detonó el economista, el hombre mayor, cuando no quiso ir a lo que Sergio pedía, que era ir a las PASO y dividir ahí la candidatura. Sergio siempre pidió lo mismo en ese espacio. Ir a las PASO y que en la interna de las PASO sea la sociedad que elige el candidato. Y, bueno, Lavaña nunca quiso eso. Quiso ser él el candidato únicamente, por un consenso impuesto. Y eso detonó el frente. Y terminó lo que terminó, ¿no? Terminó con que hoy tenemos a Picheto con Macri, tenemos al final a Urtubey, que decía que también, él era el presidente que no iba a acordar, si no era PASO, terminó acordando con Lavaña de Dice. Y, bueno, Sergio terminó acordando también en otro sector, porque la realidad que ese intento inicial fue Lavaña, el que no dejó de ser fuerte. Ajá, bueno. Por su imposición. Claro. Y, bueno, y ahora, fíjate, estamos en un escenario, bueno, no lo hemos visto antes, ¿no? Porque las tierras de Alianza nunca eran tan importantes como ahora. Y ahora, fíjate que hay una verdad, ¿no? Hay una persona en la política que a mí me gustan mucho sus ideas y propuestas, más allá que creo que son difíciles ya adelante, que es José Luis César. Sí. Si me escuchó José Luis César, lo que hizo un libro, es para escucharlo. ¿Él va a ser candidato? Sí, ella presentó su lista. Claro. Y es la única lista donde no hay peronismo. Sí, bueno, es complicado que gane, ¿no? No sé, no sé, nada más estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que, por ejemplo, ustedes dos, no sé cuál es su intención de voto, pero donde voto van a votar un peronista seguramente. Y, claro, que están en todos lados. Salvo, no sé, en la izquierda, en el caso de la izquierda, si habrá algún, alguno capaz que hay, pero sí, es verdad, el único espacio donde no hay peronistas. Bueno, Javier, entonces hay que esperar. El gesto inicial de Cristina cambió el escenario de la política y eso ha terminado en esto, y lo que hizo después Pichetto también, y bueno, y ahora ya... Ya está. Ya se han perdido mucho de los conceptos que se creían que... No, de hecho, los partidos tradicionales no existen más, digamos, como tales. Ahora son todos frentes electorales. ¿Y dónde vos vas a votar habrá un peronista? Yo, ¿dónde voy a participar o dónde voy a votar? Ah, ¿dónde vas a votar? O sea, ¿tu voto va a estar dirigido, crees, a donde haya un peronista también? Mirá, yo... Mi voto es a Sergio Massa. Eso está más que claro. Si Sergio Massa no es candidato a presidente, bueno, yo voy a mirar con mucho que me hubo en otro a José Luis de Estado. Bueno, pero, esperá, si va diputado, ¿podría ser que vaya diputado, Massa? Bueno, cuando tengamos... Alguien decía, a ver, los puentes que invitaron van a estar adelante, ¿no? Todavía no... Falta. No tenemos todavía. Claro. Porque aparte, la elección del presidente es en octubre, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora solo la paso en el caso de que hubiera interno. Ahora es que... Ah, exactamente. Exactamente. Y después... Bueno, pero... Si el candidato no quedara en cancha, pero también puede ser que se vaya directamente, se guarde, al perder la interna, entonces, también, por lo menos a mí la persona me liberaría de elegir el presidente. Y también puede ser que terminemos en un balotallo donde no esté y también... Sí, claro, hay varios... Y pueda definir ahí, claro. Sí, sí. Falta mucho, falta mucho. La verdad que falta mucho. Bueno, Javier, seguramente empezarán a sonar los teléfonos, ¿no? De pares como vos, que... Van a sonar... Van a sonar sobre el final, sobre los últimos dos días, porque en la medida que no se termine de acordar, no. Lo que sí ya estamos trabajando y eso ya habíamos... Porque ya se nos había anticipado internamente con el trabajo de los avales, el trabajo de formar la lista, porque el Frente Renovador siempre estuvo con la idea de que terminaba jugando en las pasos. Así que nosotros estamos trabajando ya en eso, en tener la lista y los avales para presentar el otro viernes. Perfecto. Gracias, Javier. Gracias. Bueno, nos vemos. Adiós. Bueno, Javier, paso. Referente del Frente Renovador aquí en Piramar, hablando de esta situación a propósito de las alianzas electorales. Todavía no... No hay definición qué va a pasar con Massa, entonces, obviamente, a nivel local no se puede decir mucho en cuanto a candidaturas. En principio, hay un acuerdo para que Massa esté dentro de... De hecho, la alianza está inscrita así, dentro de lo que es el kirchnerismo con el pejote y demás. Pero, ¿en qué puesto? ¿En qué posición? Bueno, eso es todavía lo que se debe definir. Una pausa y venimos.